En vivo, ustedes estaban recién contando estas imágenes de esta llegada en directo, que Meloni está desde Borgo Iñaza esperando al resto de los líderes mundiales para dar inicio a esta sesión sobre inteligencia artificial, que viene tal vez un poquito demorada en términos de agenda. Una sesión que, como te comentaba hoy, va a ser larga, son más de tres horas y media. Se espera que el discurso del Papa va a ser bastante largo. Lo que se sabe es que él no lo va a leer de manera completa, este discurso, porque es muy largo, va a leer algunas partes principales. Después se va a entregar al resto de los participantes para ya comenzar las discusiones, este intercambio, este ida y vuelta con los diferentes mandatarios que van a participar de esta sesión. Tal vez una de las más esperadas sobre inteligencia artificial, como vos comentabas, también sobre migración y también sobre África, que van a ser estos temas que se van a atacar esta tarde. Hoy comentábamos más temprano, el Papa llegó en helicóptero al mediodía a las 12 y 10 a Borgo Iñaza desde el Vaticano, siempre adelantado. Después se supo algunos de estos detalles de color. Cuando lo saludó muy sonriente a Meloni, le dijo todavía vivo, porque es una de las bromas que siempre le preguntan a él, todavía vivo. Y ella le dijo todavía vivo, y él le dijo ambos, haciendo alusión también de su trabajo. Y le dijo, nos espera un largo día. Y ella ahí se lee en este video que le dijo muchas gracias por este regalo, haciendo alusión a haber aceptado esta invitación. De esto que venimos comentando, esta participación por primera vez en la historia de un Papa en una cumbre del G7, y por eso él se convierte de alguna manera en la figura, en la estrella del día, en este día maratónico para el Papa, este Papa de 87 años. Virginia, ellos también ya han forjado, han mantenido una buena relación a lo largo de este tiempo, en distintos encuentros donde se cruzaron, siempre fueron una relación muy positiva, con buena predisposición de parte de ambos. Sí, estamos viendo, mirá, justo está llegando Milley, en este momento está entrando. Ahí estamos viendo el ingreso del presidente argentino Javier Milley. Recordemos que es la segunda vez que se ven, se vieron en febrero, ahí vemos que Milley le está diciendo algo al oído, a Meloni, sonriente, como exultante, ¿no? Ella también está muy contenta, Meloni, con esta cumbre. Mirá cómo se ríen los dos, sí. Mirá cómo se ríen los dos, ahí están, para la foto. Lo estamos viendo en vivo desde Borgo Iñaza, aquí en Bari, en la Puglia, ahí siguen hablando. Sí. Habrá que ver después, ¿no?, de qué están hablando, qué se están diciendo. Recordemos que también va a haber una reunión bilateral, ¿sí?, entre ambos. Una de las reuniones bilaterales que va a tener Milley va a ser con Meloni. Ahí ella le pregunta algo, él le está contando. Y recordemos esto, que ellos se vieron en febrero de este año, hace pocos meses, cuando Milley viajó en una visita oficial a Roma. Tuvieron este encuentro y recordemos también que Meloni lo había calificado a Milley, cuando él apenas ganó las elecciones, como un personaje interesante, fascinante, fueron las palabras que usó ella. Y, bueno, se espera que por esta cercanía política que tienen ambos, esto sea positivo para Argentina. Porque todavía, digamos, han sido más encuentros y este tipo de gestos, no tal vez cosas tan concretas, que tal vez es lo que uno espera, ¿no?, de este viaje de Milley a esta cumbre del G7. Pero, bueno, vemos que duró bastante este primer saludo, esta foto, este momento de foto. Ahí se lo ve a Milley, que se está dirigiendo, para, bueno, ya esperar el inicio de esta sesión sobre inteligencia artificial, también para saber, ¿no?, qué es lo que él le va a decir, qué va a decir en este momento, qué va a proponer sobre este tema desde Argentina. Ajá. Ahora, seguimos también con más información. Estamos en vivo cuando ya son las 14 y 20, ¿no? Y 20. 14 y 20, ¿no, Virginia? Perfecto. ¿Cómo está el clima? 14 y 20. Contanos cómo está el clima ahora. Mirá, hoy, por suerte, está muy lindo. Es un día primaveral de unos 25 grados, pero con un poquito de viento. Un día muy lindo, porque te cuento que ayer llovió y mucho. Era algo que nos estaba esperando. Te cuento que este año la primavera en Italia no llegó, con lo cual ha sido una primavera sumamente lluviosa. La gente la espera. Si bien es cierto que aquí en La Pula estamos en el sur de Italia. El clima es mucho más agradable, muy lindo, con lo cual esto ayuda. Ayer vimos esta imagen al final del día en paracaídas. Ustedes la habrán mostrado con todas las banderas de los países del G7. Tuvieron esta cena en este castillo en Brindisi a la noche, con lo cual el clima los acompañó y seguramente mucho mejor para hoy, porque recordemos que hoy al final del día, después de hacer entrega a estas conclusiones, viene la cena de cierre. Que la llaman ellos una cena informal, aperitivo, cena informal. El menú está hecho de manos de un chef muy conocido en Italia que se llama Massimo Bottura, que es un chef con muchas estrellas Michelin. Y este menú va a representar las diferentes regiones de Italia. Con lo cual va a estar esta cena, esta cena aperitivo, Estela, como le dicen aquí, Estela de Estrella Michelin. Y también va a cantar Andrea Bocelli, como no podía ser de otra manera. Un gran broche de cierre. Un gran broche de cierre. Con lo cual todos los mandatarios de los países del G7 y también todos los invitados, incluido el presidente Emilia y Lula Silva, etc., van a participar de esta cena de cierre, acompañados con su comitiva, que recordemos que es una comitiva muy limitada. Digo, Argentina tiene una comitiva limitada que ha viajado con un gesto de austeridad, pero además quienes pueden acompañar a los presidentes también es muy reducido. No es que todos pueden ir, son tres, cuatro personas las que pueden participar de estos momentos, de toda esta larga tarde en Borgoñasa, que recién está comenzando. Virginia, ahí acaba de llegar ahora el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Así vemos también cómo la saluda la primera ministra italiana. Exacto, acá vemos en imágenes. Él no se va a reunir con Milley. Recordemos que Milley va a reunirse con Cristalina Giorgieva, del Fondo Monetario Internacional, como vos bien comentabas, se va a reunir con el director del Fondo Monetario Internacional y también va a tener esta reunión, bueno, como comentábamos, con Meloni y también con Macron, que es otro de los momentos también esperados. Ahí no estoy viendo quién está llegando. No, yo tampoco en este instante. Tengo lejos. Pero bueno, recordemos para quienes nos están siguiendo, que quienes están arribando en este momento son los invitados especiales a este G7, que no forman parte, obviamente, de este grupo de los siete. Son los invitados que Italia, como presidente del G7 de este 2024, hizo extensiva. Y por eso es lo que uno remarca, ¿no? Que es tan importante, en este caso, bueno, para América Latina estamos hablando de Lula da Silva y de Milay, que fueron los únicos dos mandatarios invitados a este G7. Y por eso también la importancia, ¿no? Porque recordemos que al principio no se sabía si Milay venía o no venía. Sí, claro. Y por eso también la importancia de estar acá y de formar parte también de esta foto histórica que vamos a ver más tarde. Virginia, a ver, vos estás desde el Media Center donde está toda la prensa. Contanos cómo se vive el clima ahí con la llegada de estos mandatarios. ¿Cómo es la situación? Mirá, hay mucho, bueno, ayer comentábamos, se habla de 1.200, 1.500 periodistas acreditados de todo el mundo que están acá, sobre todo muchos corresponsales, por supuesto, desde Italia. También te comentaba de esta molestia, que no es menor, de los medios de estar tan lejos de donde está llevando a cabo esta cumbre, algo que no había pasado antes. Muchos corresponsales, muchos colegas contaban de otras cumbres del G7, que siempre fue muy difícil acceder, pero al menos había cierta posibilidad de tener alguna imagen o algún momento, algo que ahora no pasa porque recordemos que estamos a 55 kilómetros. Yo estoy en el centro de Bari y la cumbre se lleva a cabo en Borgo Iñaza, que está a 55 kilómetros en Fasano. Entonces, esto ya es una complejidad, además de, como bien vos comentabas, es una zona roja, por lo cual es imposible acercarse con, salvo que uno tenga, digamos, un pase o viva, sea un residente de la zona, sino es completamente imposible. Después, el interés, obviamente que el interés mayor tiene que ver con los temas que se tratan. Hay mucha prensa, hay mucha prensa, bueno, de Turquía, de África y de Algeria, porque son países que están invitados y que además son parte de los temas que se van a tratar. Llamó la atención también de colegas brasileros, que hay bastantes, obviamente que por la participación de Lula da Silva, exactamente, este encuentro que va a tener además de con Meloni, con el Papa, digamos, entre otros. De hecho, se lo escuchó a Lula ya dar algunas declaraciones en términos de los temas que él quiere y quiere proponer además a Brasil como país para el próximo G20. Claro. Digo, eso es lo que más. Después, el clima es, obviamente, de mucha seriedad. Cada uno está como en su mundo, ¿no? Haciendo sus transmisiones, cada uno haciendo, obviamente, foco a lo que interesa de cada país. Si después pasa, como dato de color, es que es difícil acceder a la información. Entonces, tenemos ahora estas imágenes en vivo, pero después es muy difícil acceder la comunicación entre las organizaciones, en este caso es el Palacio Chigi, ¿no? El gobierno italiano que está también detrás de esto. Ha hecho bastante complicada la tarea de los periodistas. Vos me preguntabas hoy más temprano. Mañana sí hay una conferencia de prensa, al mediodía, hora italiana, que va a estar referente de la primera ministra Meloni, pero la va a dar solamente ella. No hubo este momento, ¿no?, de poder acercarse, acercarnos al resto de los mandatarios. Virginia, a ver, hablemos un poco de, más allá de los temas principales, ¿no?, que se van a estar dando hoy. Pero, por ejemplo, hoy hablábamos más temprano de este lugar, ¿no?, donde se está dando como que tiene, vos recién mencionabas, esta alerta roja y el presidente Javier Milley no se va a quedar en este lugar directamente, que no se sabía si era por un tema de disposición, de lugar, y estaba en otro sector. Cortanos un poquito dónde va a estar exactamente el presidente Javier Milley con su comitiva. Exacto. El presidente llegó en el día de ayer al aeropuerto de Bari a la noche y se dirigió directamente a otro hotel que está, digamos, muy cerquita, pero no en Borgo San Ignacio, que es este lugar que, recordemos, para quienes no saben, que es un borgo. Es como una pequeña ciudad, digamos, amurallada, pero no deja de ser un hotel con, digamos, con varios hoteles, con una mini ciudad adentro, un lugar muy costoso, de lujo. En cambio, Milley y su comitiva van a estar alojados, están alojados, perdón, en una ciudad que se llama Monópolis, que es una ciudad muy cerquita de Fasano, de donde está este borgo. Pero, bueno, están en otro lugar. No se sabe porque no hay información oficial de por qué eligieron esto. Virginia, ahí estamos viendo cómo ahora acaba de llegar Lula a decirle al presidente de Brasil. Sí, ahí la vimos que lo saludó también como muy efusivo a Meloni. Ahí están hablando. Pero en este caso fue como, está siendo como más corto, se ve que fue la foto y ya se fue. Foto oficial y se fue. No tuvo este momento, ¿no?, este intercambio como tuvo ella, ¿no?, con Milley, que estuvieron conversando, se hablaron al oído, le preguntó, no sabemos qué todavía. Pero, bueno, también recordemos que son dos mandatarios con dos ideologías políticas completamente distintas y también por eso, ¿no?, se habla de la cercanía de Meloni con el presidente argentino, ¿no? Y justamente en parte por eso la invitación a esta cumbre del G7, que es por lo menos lo que uno cree o sabe hasta ahora. No, me parece muy interesante también este cruce de Lula con Milley después de los cruces, ¿no?, del tenso cruce, de las diferencias que han tenido cuando Milley asumió, ¿no? Recordemos que también se había tenido que interferir en este tema la canciller Diana Amondino, la canciller de Argentina, por estos cruces, donde después el presidente Javier Milley directamente le envió una carta a Lula. Entonces, me parece interesante también ver cómo se va a estar dando la relación en el día de hoy o a lo largo de la cumbre del G7 para ver cómo van a ser sus reuniones, cómo van a ser sus encuentros, sus miradas. Exacto, desde la comitiva oficial, un poco off the record, lo que uno preguntó, obviamente, por qué no hubo un momento de una reunión bilateral, la respuesta fue, la van a tener en otro momento. Este no era el contexto. Dijeron que se van a encontrar en la próxima cumbre del Mercosur, pero bueno, todavía no hay nada oficial, digamos, no atribuyeron a esto, pero bueno, como bien vos indicás, en concreto hoy en la sesión sobre inteligencia artificial van a estar ambos. Hay que ver cómo es este lugar, porque la sala en la cual se va a llevar a cabo esta es otra, se llama la Sala Arena, no es esa sala que ustedes vieron ayer, esa mesa redonda de madera tan linda, bueno, a veces es una mesa mucho más pequeña o es una sesión mucho más grande, con lo cual hay que ver dónde está uno, dónde está el otro, si tienen un momento de intercambio o no. Excelente, Virginia, bueno, en un instante volvemos con vos para más información de la cumbre. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.